Juan Eligio Abreu, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Salcedo, señaló que dentro de los requisitos exigidos a los precandidatos, está presentar de manera obligatoria una constancia escrita que acredite la no presencia de sustancias citrópicas. Vamos a tener una asamblea ya así con lo que aspiran. O sea, ahí vamos a decirle a ellos cuáles son las condiciones que deben tener para poder ser, inscribirse, porque las inscripciones son los días 27, 28, 29 y 30, las inscripciones para los que aspiran. Entonces, para que ellos sepan que tienen que hacerse la prueba antidoping, que tienen que llevar la copia de la cédula, pero también la cédula en físico, ser miembro del partido, o sea, informarle todo lo que son los procedimientos que deben y los papeles que deben llevar para poder inscribirse. Dijo que con este requisito establecido por la ley de partidos, se busca evitar que personas consumidoras de drogas ocupen cargo en el Estado como había pasado anteriormente con algunos compañeros de partido. Bueno, tú sabes que en pasadas elecciones ha habido mucha conjetura con relación a eso y que ha habido, por qué no decirlo, en el partido nuestro compañeros que han tenido problemas con las drogas, para decirlo así, y han pasado. Entonces, pero ya ahora es la misma ley que establece que hay que entregar. O sea, nosotros vamos a recibir como Comisión Municipal Electoral, pero todos esos documentos van a la Junta Municipal Electoral y a su vez a la Junta Central Electoral. Aseguró que este punto se encuentra también en el Reglamento para la Selección de Candidatos y Candidatos a nivel Presidencial, Congresual y Municipal. Aprobado por el Comité Político cumpliendo las facultades otorgadas por el Comité Central. En Cámara, Yureli de Jesús, NTN, Robinson Palanco.